Hola amigos sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 14 Kenobi nos enfrentamos a Aqua, el team Aqua Este... esta alianza ha ido escalando poco a poco así pasando desapercibidos Y pues han estado ya en tercer lugar, de hecho ahorita estaban en tercer lugar y nos tocaron Entonces sabíamos que iba a ser una guerra difícil contra ellos porque En la guerra anterior de ellos les había tocado New York Y a pesar de que pues bueno New York ahorita no está enfocado en guerra porque pues igual valieron pito De todas maneras siguen siendo una defensa difícil la que tienen Y tengo entendido que nada más habían muerto 13 veces contra ellos Entonces no sé tal vez lo hacían mucho mejor contra nosotros Así que na 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 na, más vale prevenir que lamentar Así que en la primera sección pues como vieron me tocó darle a ese Darkhawk Porque los enemigos habían puesto de nodo global el Bulwark Y bueno, pues mi compañero Blitz pues como él usa a Omega Red Pues obviamente Omega Red no es bueno contra los luchadores robots, los robóticos Porque las esporas no se acumulan rápidamente Entonces me tocaba darle a mí ya que antes de ese Darkhawk había un Nick Fury Entonces, ¿qué creen? Sí, nuevamente se me había olvidado cambiar maestrías Y de hecho sí me preocupé un poco en esa pelea porque después de cierto tiempo El aspecto de guerra se activa la desventaja de Inbloqueable Entonces afortunadamente me potencié bien No tan fuerte, nada más una hora en los depotenciadores de los verdes Pero pues sí, estaba un poco preocupado En esta pelea la verdad no ha sido la mejor que he tenido Estaba muy nervioso La guerra de hecho estaba 0-0 Y wow que perdí bastante vida Vean nada más como está bajando mi vida Yo estoy acostumbrado a eludir e interceptar con un golpe débil Pero sinceramente como que me bloqueé Me bloqueé y dije no, sí se puede Cargarle bastantes conmociones Pero vean nada más estaba yo a 35% de vida Ya se me había activado la desventaja de generación Y conseguí matar a ese misterio a duras penas Me dejó en 15% chavos Creo que esta ha sido la peor Una de las peores, después de la de Mordo Esta ha sido la peor pelea que he tenido Después de la de Mordo La verdad que sí Estaba yo nervioso La verdad que puedo decir Son cosas que suceden Y bueno ahora me tocaba usar a Corvus A Corvus contra este Iron Man Infinity War No tenía ninguna misión con él Pero pues estaba bien potenciado Tenía potenciador cósmico del 200% Creo que es el de 200% o 150 No recuerdo muy bien Bueno Chiste que sí usé Y pues aquí nada más hay que tener cuidado con él Si me hace Llega a ser bloqueo automático Pues no le puedo causar demolición Por el nodo de Bulwark Como ustedes ven ahí se le activó El indestructible Cuando le haces un daño crítico Mayor al 5% de su vida Es que se te activa Pues bueno ahí había cargado esas furias Y ya vieron cuánto daño recibí Por atacarlo en defensa Porque me dejara de atacar en defensa Es normal en estos En este nodo Porque entre más Tiempo tú lo dejas de atacar Más cargas de furia él consigue Y vaya que la furia es monstruosa Monstruosa Ya nada más cuántos golpes en defensa bloqueé Y terminé perdiendo como un 30% de vida creo O casi 40% no No de hecho casi 50% de vida Perdí por el recoil en los especiales Y bueno ahí me costó mucho Tener que recuperar a mi cuega al 100% Y nada más iniciando la pelea Se me olvidó que era La sección de controles invertidos Afortunadamente pues todavía tenía El potenciador de vulnerabilidad activo Así que pues eso me salvó Y ya dije oye Pepe tranquilo Que pedo concéntrate Les digo esa pelea contra Misterio Me dejó bien apendejado Y pues ni modo no Son cosas que suceden Y si De ahí en más Después de ese pequeño error Que tuve contra Dormammu Ya la transición de los controles invertidos Pues vieron ahí que no tuve ningún error Ya estaba bien Bien concentrado Y pues si ese Dormammu Cayó muy rápido la verdad Menos de un minuto Porque pues aparte estaba bien potenciado Y tenía ventaja de clase Entonces Muchas gracias a mis compañeros La verdad que me brindaron energía suficiente Para terminar mi segunda sección En una sola pasada O sea literal Ya vieron que Mayormente yo siempre este nodo Lo dejo ya al día siguiente Pues vean nada más Una vez porque estaba bien potenciado Y pues si Peleando Muy 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 A lo seguro Contra este Havok De hecho hubo Varias aperturas Que tuve Y decidí no golpear De hecho ahí vieron Que hice combo de 2 Esperando que me golpeen Defensa Que tire gancho Para que no cargue Sus detonaciones De plasma Bueno Sus cargas de plasma No me las vaya acumulando Ahí ya me había acumulado 5 Es por la vida Que le voy quitando Son mis golpes Son críticos Así ves como se va Acumulando Esas cargas Y bueno Ya nada más hice combo de 5 Y boom Justamente le tiré El segundo especial Antes de que se activara La primera detonación Que después de que Llega sus 10 cargas En ti Como desventaja Pues te causa Un daño directo Afortunadamente Ni siquiera me hizo daño Nada más unos cuantos Golpes en defensa Y bueno Ahora sí La guerra seguía Pues prácticamente cerrada Ya los enemigos Si se dan cuenta Ahí en la barra Del progreso de guerra Ya los enemigos Nada más le faltaban Dos luchadores O tres luchadores Por bajar Y a nosotros Nos faltaban como 30 o 40 Pero La ventaja Es que Pues Yo creo que ellos Intentaron hacer Esa estrategia De terminar el mapa Lo más rápido posible Para Que nos metan presión Pero lo que no saben Es que nosotros Morimos muy pocas veces Y al final Terminaron muriendo Nueve veces Los enemigos Y pues nosotros Ya estábamos muy confiados Nosotros Habíamos muerto Dos veces Que fueron Muertes muy tempranas Y pues sí Ese Omega Red Que peleamos ahí No había nada En especial Solamente El nodo de De Bulwark Que igual lo beneficiaría Porque es un luchador Metálico Y pues Contra este Aegon Le dije a mi compañero Que yo Originalmente le tocaba a él Pero pues como tenía yo La barra de poder El potenciador Pues de una vez aproveché Y aparte pues Vieron que ahí Ese Aegon Tenía suicidas Así que Estaba muy sencillito Ahora bien Chavos En esta pelea Casi Casi La cago Y casi Doy la primera baja De mi grupo Y dije No No puede ser Todo iba bien Pero Créanme que ahí Yo creí Yo creí Que estaba lo suficientemente Lejos Para bajar a ese Corvus Entonces dije No Pepe A la chingada No esperes más Intercepta con poder Y lo volví a hacer Dos veces Intercepta el Poder con poder Aprovechando que tenía El potenciador cósmico Y pues bueno Pude salir ileso Bueno Pude salir Vivo De esa pelea Porque no ileso Porque casi muero De hecho Estuve a nada de morir O sea literal Me tenía arrinconado Y me pudo haber hecho un gancho Y si la cagaba Me moría Por los nervios Bueno Entonces Afortunadamente Esa era mi última pelea Con Corvus No tenía que curarlo Nuevamente Porque esta guerra Uff vaya que fue cara Hablando de En utilizar objetos Y pues En esta pelea Tenemos al Dientes de sable Ya saben que En este nodo Ya todos Ustedes Y tanto como ustedes Como yo Ya estamos acostumbrados A Tanto yo Como hacer la pelea Como ustedes En verla Y no representa Ninguna dificultad Utilizando a Quake Dado que Pues sus daños De la conmociones Siempre directo No tengo que golpear Al Sabertooth Porque Pues ya saben Que la habilidad Del dientes de sable Pues Cada golpe Que tu le das Le Generas Una carga De regeneración Y como en este nodo Toda habilidad Curativa Esta potenciada Al 300% Más o menos Te cura bastante Imagínense Nada más una carga Ya le estaba curando 400 de vida Y ya vieron que En este nodo Específicamente Entre más golpes Le haces Más Se llega a curar El porcentaje Va aumentando Con el dientes de sable Y pues afortunadamente No pasó a mayores Me la llevé muy fácil Y ahora bien Me tocaba darle A este Doctor Muerte Al Doctor Doom Estuve a punto De activar Un potenciador De vulnerabilidad Pero dije No creo Dije No, no, no Creo que vaya a morir La verdad Estoy bien potenciado Tengo ventaja de clase Estoy muy Muy acostumbrado Al Doom Tanto que vea Nada más Estoy aplicando La estrategia De cargar Gancho Tras gancho Porque este luchador Su golpe Es tan corto Que si te llega A hacer un golpe No te alcanza O sea literal Es de eso Es de eso Típico Luchador Que le puedes Hacer gancho Tras gancho Como bien Se los he dicho Muchísimas veces Y en el cual Tú te puedes beneficiar Porque imagínense Habían pasado Dos conmociones Y le había quitado La mitad de vida Gracias a A ese tip Que yo siempre les digo Si eres un usuario Y de Quake Y va nada más No hemos llegado Ni al minuto Y ya lo tenemos Pues prácticamente Muerto Que decir De sus golpes Sus golpes Son fáciles De eludir La verdad Se parecen mucho A los golpes De Thor Ragnarok Entonces Thor Ragnarok Es muy fácil Igual Su gancho Es igual De lento Y pues si Un poquito más De un minuto Ya lo tenemos Al 4% Esperar a que La siguiente conmoción Se active Bueno Más bien el daño Porque Es inmune Dado al Nodo local De este De este nodo Que es el 55 Que es inmune a todo Y pues si No tuve ningún problema Nada más En este En este nodo Tampoco Y Que más Ahí Vean Ese me pareció Como que un bug Se me había Me había dado Un poco de lag Allá parecía que Mi compañero ya había Bajado al Warlock Y dije Oye pero Porque todavía Aparece ahí Dije Que pedo Dije A lo mejor No cargó Pero bueno Ahí quedó Si se bajó Y que puedo decir Chavos No morimos En mi grupo En mi grupo Acabamos en 0 bajas En mi compañero El Blitz La bestia Ya saben Se chingó esa mole Rango 2 Y pues si Al final Ya vieron Que yo les había Dicho Que habíamos Muerto Dos veces Tempranamente Pues al final Nada más Terminamos muriendo Una vez más En el mapa Y fue por un Timeout En un jefe Y pues al final Nos fue súper bien La verdad Que debo de decir Que Este Esta alianza Aqua Nos sorprendió Lo hicieron mucho mejor Que incluso los italianos Que ya vieron Que los italianos Fueron los que nos dieron Más problemas Esta temporada Pues fíjense Que no Pues nos sorprendieron Estos Pero no nos agarraron Con la guardia baja Porque ustedes lo saben Que aquí en Kenobi Nunca Nunca Tomamos A la ligera A ningún enemigo Y pues siempre Damos lo mejor De nosotros En cada guerra Y pues si amigos Muchas felicidades A los MVP Ahí aparezco nuevamente Ya saben que Debido a las Constantes luchas Que hago Casi siempre Salgo de MVP Y pues si amigos Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Compartirlo Si no lo han compartido Y pues Activar la campanita Para que Youtube Les avise cada que yo suba video Una victoria más Chavos Una victoria más La buena noticia La buena noticia Chavos Es que Dado a que Los italianos Perdieron De hecho esta guerra Contra los de ISO 8 Los de ISO 8 Nos hicieron Prácticamente un favor Porque gracias a eso Ya estamos En el primer lugar O sea Estamos Arriba del segundo lugar Que son los italianos Incluso Después de haber Perdido Siguen en segundo lugar Pero La ventaja Es que nosotros Estamos arriba de ellos Por un millón de puntos Y Si ustedes Sacan pluma El multiplicador Por 8 Es del grado 1 Por los 50 mil puntos Que te da la victoria Pues Cada victoria Son 400 mil puntos Entonces Como nosotros Estamos arriba Por un millón Pues Aún perdamos Las últimas dos guerras Ya Estamos en primer lugar Chavos Ya llegamos A primer lugar De todas maneras Se vienen las siguientes guerras También La más La que Puede que se me complique Un poco Va a ser La última De hecho Voy a andar Fuera de la ciudad Voy a andar de vacaciones Pero de todas maneras Voy a grabar De que se va a subir el video Se va a subir el video Puede que se tarde un poco más Pero El audio Tal vez Tenga un poco de complicaciones Voy a ver si puedo Grabar desde mi celular Si no Ahí lo mandamos sin audio No se Ahí veremos que onda Pero esperen Esas dos últimas guerras En unos Un ratito más Ya nos van a dar El próximo enemigo A ver quien nos toca Y pues si amigos Nos vemos en el siguiente video Bye